o la cara de la tecnología en este vídeo te voy a enseñar a cómo usar google chrome con gemini hay mira mi pantalla por favor acá arriba colocas y arroba gemini y mira te aparece acá baja con la flechita hacia abajo y te aparece y está con gemini dame la receta de una sopa de pollo y automáticamente te manda a gemini hay y te ofrece la respuesta ahora puedes configurar acá vete en los tres puntitos de la parte superior derecha luego a configuración loca vete a buscador administrar buscador y acá puedes desactivarlo gemini hay en google chrome gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chau